Tu sabes bailar, se te facilita como el caminar Tu sabes bailar, yeah Y ese ritmo que lo hace lento, poco a poco se va violento Vamos, vamos, vamos al cielo Yo no tengo miedo, lo siento Ya no pongas pretextos Baby, tú también me estás viendo Dime dónde termina el juego Si voy por ti o vienes corriendo Y esa dama, la gente la mira, la ama Las fotos vean su llegada Entonces está el agua salada Entonces está el agua salada La gente espera su llegada No hay reclamos porque no hay llamada Tu sabes bailar, se te facilita como el caminar Tu sabes bailar, yeah Y ese ritmo que lo hace lento, poco a poco se va violento Vamos, vamos, vamos al cielo Yo no tengo miedo, lo siento Ya no pongas pretextos Te vi, tú también me estás viendo Dime dónde termina el cuerpo Si voy por ti o vienes corriendo Y esa dama, la gente la mira, la ama Las fotos vean su llegada Y entonces está el agua salada Y entonces está el agua salada La gente espera su llegada Tú sabes bailar Se te facilita como el caminar Tú sabes bailar, tú sabes bailar, yeah Y ese ritmo que lo hace lento, poco a poco se va violento Vamos, vamos, vamos al cielo Yo no tengo miedo, lo siento Ya no pongas pretextos Te vi, tú también me estás viendo Dime dónde termina el cuerpo Si voy por ti o vienes corriendo Y esa dama, la gente la mira, la ama Las fotos vean su llegada Y entonces está el agua salada Y entonces está el agua salada La gente espera su llegada Tú sabes bailar Se te facilita como el caminar Tú sabes bailar, yeah Y ese ritmo que lo hace lento, poco a poco se va violento Vamos, vamos, vamos al cielo Yo no tengo miedo, lo siento Ya no pongas pretextos Te vi, tú también me estás viendo Dime dónde termina el cuerpo Si voy por ti o vienes corriendo Y esa dama, la gente la mira, la ama Las fotos vean su llegada Y entonces está el agua salada Luz hasta el agua salada La gente espera su llegada No hay reclame, no hay reclame, no hay reclame Dime dónde termina el cuerpo Si voy por ti o vienes corriendo Y esa dama, la gente la mira, la ama Las fotos vean su llegada Poco a poco a poco se va violento Vamos, 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 vamos al cielo Yo no tengo miedo, no hay reclame, no hay reclame, no hay reclame, no hay reclame No hay reclame, no hay reclame, no hay reclame, no hay reclame No hay reclame, no hay reclame, no hay reclame, no hay reclame Si voy por ti o vienes corriendo Y esa dama, la gente la mira, la ama Las fotos vean su llegada La gente espera su llegada No hay reclamos porque no hay llamadas Te quiere y si quiere no hay nada Te quiere y si quiere no hay nada Tú sabes bailar, se te facilita como el que a mí Tú sabes bailar Y ese ritmo que va a ser lento Poco a poco se va violento Vamos, 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 axiló Yo no tengo miedo, lo siento Tú sabes bailar, tú sabes bailar Tú sabes bailar, tú sabes bailar No te veo, yo quiero pecar No lo puedo controlar Mucho menos intentar Tú sabes bailar, se te facilita como el que a mí Tú sabes bailar Y ese ritmo que lo hace lento Poco a poco se va violento Vamos, 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 axiló Yo no tengo miedo, lo siento Ya no pongas pretextos Baby, tú también me estás viendo Dime dónde termina el juego Si voy por ti o vienes corriendo Y esa dama La gente la mira, la aman Las fotos vean su indicada No hay reclamos porque no hay llamada